Con Super, la señal de televisión llega 4 segundos antes que con otros servicios. Inversamente proporcional a lo que me pasaba como jugador, que la señal siempre me llegaba en diferido. Mirá cómo funciona. El operador satelital sube la señal y luego la baja a tu casa. Eso tarda 4 segundos. Con Super, la señal va directo a tu pantalla. Como vistapones a los tobillos del rival. Eversa contrató el combo televisión HD más internet y nadie le grita los goles antes. Con Super, gritalo primero. ¡Gracias!